¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Qué mal me han sacado! ¡El objetivo del tránsito está perdido! Yo creo que el Iván en el próximo Battlefield se va a poner en una esquinita y va a empezar a sacar perritos de esos robots y ¡hola! ¡Buah! A ver eso como se hace, a ver si nos explican un poquito luego... A ver si empieza a salir ya algún gameplay del juego, que veamos... En el 5... En el 5 no hay ni nadie... No hay ni nadie... Ni gente ni... ¡Nos duro es un bot! ¡Habamos capturado el objetivo del... DICE tendría que tener, no sé, algo con nosotros, ¿no? Un detalle con la gente que estamos jugando aquí en este juego... Tanto tiempo... No, pero... Sería... Sería un detallazo que... No sé... A los que... Consigan el nivel 500... De este... Que le regalaran el juego... No, el juego... El juego no, pero el... ¿Algo? No sé... Es que te compres el normal y que te utilicen la versión más cara... Sí, claro... Ya que has estado con el juego ahí a saco... No sé... Algún detallito... No sé... Están cruzando en Charlie todos, ¿eh? Joder, porque no mueres... Valía 50 euros, ¿no? El... Premium... Pero... Pero... Lo rebajaron un montón, ¿eh? Había... Había ofertas... Yo pagué los 50 euros de salida... Ah, pero es muy al tiempo ya... Eso era algo... Épico... Decir... Eres Premium... Ya, ya... Lo sé, lo sé... Mierda... Me he llevado el escopetazo... Pfff... Ayai... Ayai... Enchiata... Ok... Mierda... Mierda... Kierda... ¡Nuha... Cierda... Aza... Pfff... Cierda... ¡Suscríbete al canal! 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 No sé... ¡Joder! ¿Dónde está? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo el objetivo! ¡Nos necesitamos nuestro apoyo en estas coordenadas! ¡Va para allá! ¡Ya hemos saltado medio camino! ¡Vamos a ganar! ¡Madre mía! ¡Está aquí en el huerto! ¡Vale, muerto los dos! ¡Ay, que me caigo! ¡Me cago en la puta! ¡Márgate alfa! ¡Ya no! ¡Oigan, voy, va! ¡No, he tirado! ¡Vamos con los plonkers! ¡Aquí con el objetivo! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos con las voces del이야iye! ¡Aleza! ¡Hemos perdido el objetivo Charly! ¡Hemos perdido todo el ejército! Un kiltx... Atención... Hemos perdido el objetivo Alpha Yo no me ofreco, no, no tengo venido. Oh, y otro a la derecha. La granada. No. Aquí viene esto. No sé. Oh, ¿cuándo? Oh, ¿cuánta granada? Buah. Por la caza de enfrente. Están notos tirados. Joder, macho, otra vez. Atención, perdemos el objetivo, bravo. Espérate. Ahora. No, no. Let's go, chbe. Jajaja. Cabrón. Oque es mi cabeza. No. Yes, derroche. Yes, derroche. No. 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 que sea azul se vehiculo, este es vehiculo de ellas la puta rama la puta 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 bien ¡Suscríbete! Ok, ¡suscríbete! 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 Vale ¡Uhhh! ¿Donde está? Una cajita por aquí Llevo, 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 llevo No sé Vamos para entrar Arriba, 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 arriba Ahí, 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 ¿ha visto? Toma, caja Fuma, fuma Vapea, vapea ¿Ha salido DF? Sí Sí, porque está tardando mucho Míralo, están aquí arriba No veo, no veo, no veo, no veo Míralo Toma, Z Hay macetas, ¿eh? Por aquí Sí Como no recargue, me quedo sin No veo, no veo Hay uno delante, justo delante Vale No miran No sé A tiempo No, me he quedado muy abajo ¿No? Ah, no Está abajo El viejete este me ha matado a mí varias veces Sí Al menos uno como ese me ha matado Es que es cutre, eh La skin, es que es horrible Es que no pinta nada, ese No, no veo mañana Venga, Juanillo Hasta mañana Hasta mañana Pero me queda eso Lo ha empezado hoy 100 monedas Battlefield Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!